Evidentemente, nosotros estamos aquí en otra banda de caminos en el aeropuerto de la camina grande pero hay una llamada diferente para informarme de una situación que nosotros estamos mirando constantemente y hace unos meses, arriba caminos para otra ciudad y miramos aquí y ha hecho que nosotros tenemos turistas que tenemos un bus pero no tenemos un taxi sino que tenemos un bus para llegar a la destinación entonces aquí tenemos una indicación de que nosotros tenemos turistas que nosotros tenemos turistas de calidad que la ruta realmente está bajando por. Una nota importante en la procedencia simplemente lo que conozco es remarcar es el tipo de turismo que no está bajando en Aruba pues los turistas vienen aquí con un budget así preto o margen y nos preparan para tomar un bus para pagar cuatro flores en Vaya Bow en vez de pagar un taxi para ir a un hotel y preguntan dónde nos quedan en el momento en que nos tomamos el bus aquí Amida Elvis Huerta junto con Ricky Lacley para Canal 22, más cerca de Ibo